Hoy de Gui de Maupassant leeremos tres cuentos. El primero de título, El haracán, que seguro que en el desenlace del cuento no puedes dejar de sonreír. El segundo de título, Dachú. Y por último, La confidencia. Espero que estos cuentos sean de tu agrado. Ahora damos comienzo. Un haracán. Un cuento de Maupassant. A Simón Bombard con frecuencia le resultaba desagradable la vida. Nació con una increíble aptitud para la holganza y con un deseo inmoderado de no contrariar de esta vocación. Todo esfuerzo moral o físico, todo movimiento realizado para satisfacer un trabajo, le parecía superior a sus fuerzas. En cuanto se hablaba en su presencia de un asunto serio, el pensamiento de Bombard se distraía. Era incapaz de profundizar nada, ni siquiera de poner su atención fija en nada. Hijo de un tendero de novedades de Caen, había escapado muy agradablemente, como decían los de su familia, hasta los veinticinco años. Pero como sus padres vivieron siempre más próximos de la quiebra que de la fortuna, pasó grandes apuros y a escaseces de dinero. Alto, fornido, guapo mozo, con patillas rojas al uso normando, la tez sonrosada, los ojos azules, alegre y simple, insinuándosele, acaso por el género de vida que llevaba, la curva de la felicidad. Vestía con una elegancia estrepitosa de provinciano en día de fiesta. Reía, gritaba, gesticulaba, por cualquier cosa, mostrando buen humor alborotado. Con la desenvoltura de un viajante, imaginaba que la vida sirve solo para pindonguear y bromear. Y en cuanto a las circunstancias le obligaban a refrenar su alegría ruidosa, caía en una especie de somnolencia estúpida, pues era incapaz hasta de la tristeza. Sus necesidades, los apuros monetarios le inquietaban, y solía repetir una frase que se hizo famosa entre todos los que le conocieron. Por diez mil francos de renta, soy verdugo. Iba todos los años a pasar quince días en Trouville, y a esto le llamaba su veraneo. Se instalaba de convidado en casa de unos primos que le daban una alcoba, y desde que llegaba hasta que se iba, diariamente no hacía más que pasear por el tablao que bordea la playa. Andaba satisfecho y erguido, llevando las manos en los bolsillos, o cruzadas atrás, vistiendo siempre trajes holgados, chalecos claros y corbatas llamativas, llevando el sombrero ladeado y un puro de cinco céntimos en la boca. Se rozaba con las mujeres elegantes y era impertinente con los hombres, como un guapo siempre dispuesto a todo, buscando siempre, buscando, porque no hay duda que buscaba. Sí, buscaba una mujer, contando para seducirla con su arrogancia, con su físico, había calculado. ¡Qué demonio! Entre las muchas que van a Truville, acabaré por encontrar la que necesito. Y buscaba holisqueando, como un perro pachón, con sus narices de normando, seguro de que al fin hallaría su fortuna, verla y adivinarla. Un lunes por la mañana murmuró, bueno, bueno, bueno. Hacía un tiempo magnífico. Uno de esos días dorados y azules del mes de julio, en que todo se suele volver calor. La extensa playa, cubierta de gente, con los colores de los trajes y de las sombrillas, parecía un jardín. Un jardín donde cada flor, cada capullo, fuese una mujer, y las barcas pescadoras, con sus velas oscuras, adormecidas reflejando en el agua su inmovilidad, recibían una lluvia de sol. Eran las diez, y una más cerca, otra más lejos del muelle de madera, pero todas paradas, parecían rendidas por el bochorno de un día de verano, demasiado perezosas para lanzarse, a alta mar o para recogerse en el puerto. Y, a lo lejos, asomaba vagamente dibujada entre las brumas la costa del Avr, sobre cuyas alturas se divisaban dos puntos blancos, los faros de San Andrés. Bombarda había pensado, bueno, 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 al encontrarla por tercera vez sintiendo clavados en aquellos ojos de mujer madura, experimentada y atrevida que se ofrece. Ya se había fijado en ella días antes, porque también ella parecía buscar algo. ¿Era una inglesa, de buena estatura, delgada? La inglesa audaz, que se ha convertido, por especiales circunstancias viajando mucho, en una especie de hombre. No era desagradable, andaba resueltamente, pero a pasos cortos. Vestía con sencillez, pero adornaba su cabeza de un modo extravagante, como todas acostumbran. Tenía buenos ojos, los pómulos bastante salientes, bastante arrebolados, los dientes muy largos y los mostraba de continuo. Al llegar cerca del puerto, Bombar retrocedió con la esperanza de verla nuevamente. Al cruzarse con ella, la cubrió con una mirada encendida, con una mirada que parecía decir, aquí me tienes. Pero, ¿cómo entablar conversación? La vio por quinta vez, y cuando estaban ya cerca el uno del otro, ella dejó caer la sombrilla. Él se apresuró a recogerla, diciendo, permítame usted, señora. Y ella respondió, es usted muy amable, caballero. Se miraron, sin ocurrírsele a ninguno cómo empezar la conversación. Ella se había ruborizado. Entonces, envalentonándose, Bombar insinuó, hace un tiempo hermoso. Ella repuso, ah, muy hermoso. Y volvieron a quedar en silencio, mirándose turbados, y sin pensar en apartarse el uno del otro. Al fin, ella tuvo el atrevimiento de preguntar, ¿Ha venido usted para mucho tiempo a esta playa? Él, sonriendo, contestó, solo depende de usted. Y bruscamente propuso, vayamos al muelle, oh, el mar es hermoso en días así. Ella dijo sencillamente, sí, vayamos. Y avanzaron juntos, ella, rígida, y él, balanceándose como un pavo que hace la rueda. A los tres meses, algunos comerciantes que, decaen, recibieron una esquela que decía, en una página, El señor y la señora Bombard, tienen el honor de participar a usted, el efectuado enlace de su hijo Simón, con la señora viuda Kate Robberstam. Y en la otra, la señora viuda Kate Robberstam, tiene el honor de participar a usted, su efectuado enlace con el señor Bombard. Se instalaron en París. La fortuna de la novia producía, quince mil francos de renta saneada. Simón, quería cuatrocientos francos mensuales, para su bolsillo particular. Y para lograrlo, probó que su ternura merecía aquel derroche. Lo probó con facilidad, y obtuvo lo que deseaba. Todo fue bien al principio. La frescura de la señora Bombard, que no era muy joven, había sufrido grandes averías. Pero ella tenía una manera de pedir las cosas que imposibilitaba en absoluto al marido para negarlas. Decía con su expresión voluntariosa y grave, Simón, vámonos a la cama. Y Simón iba tras ella como un perro cuando le mandaban entrar en la casulla. Ella sabía ordenar en todo. Así, de noche como de día, con autoridad que no admite resistencia. Nunca se incomodaba. No daba escándalos ni quejas. No levantaba nunca la voz. Nunca mostraba disgusto, enfado, ni siquiera molestia. Sabía decir las cosas y hablaba oportunamente, de tal modo que sus proposiciones jamás admitían réplica. Más de una vez, Simón estuvo a punto de dudar, pero ante los deseos imperiosos y definitivos de aquella extraña mujer, cedía siempre. Sin embargo, como le resultaban monotonas y angulosas las caricias conyugales y como llevaba en el bolsillo dinero suficiente para darse un gusto, se pagó repetidas dichas, pero siempre con mil precauciones. La señora pudo notarlo sin que Bombard supiera cómo, y cuando menos lo esperaba el marido, le anunció que había tomado una casa en Mantes, donde vivirían en lo porvenir. La existencia se hizo más dura. Simón probó algunas diversiones que nunca le compensaron la necesidad y el gusto de tratos femeninos que le pedía el cuerpo. Pescador de calla supo distinguir dónde abundaban los gobios, qué lugares prefieren las carpas, los pastos favoritos de la brena y los diversos cebos que gustan más a varios peces. Pero mirando el corcho a flor de agua, otras visiones atormentaban su espíritu. Se hizo amigo del oficial primero de la sobrepectura y del capitán de gendarmes, jugaban al whist en el café del comercio, pero sus ojos tristes desnudaban a la reina de Trébol y la sota de cuatro, mientras el problema de las piernas ausentes en aquellas figuras de dos cabezas embrollaba del todo los delirios de su imaginación. Entonces concibió su plan, un verdadero plan de Normando Ladino, logrando que la inglesa tomase una criada que le convenía, no una mujer bonita, coqueta y acicalada, sino una mocetona robusta y gruesa que no despertaría sospechas y que ya estaba dispuesta para realizar sus proyectos. Le fue cedida y recomendada por el recaudador de contribuciones, un amigo complaciente y cómplice, que le garantizaba en todos los conceptos, y la señora Bombar aceptó, sin reparo, a la nueva criada. Simón era feliz, con muchas precauciones, con dificultades increíbles, con sustos infinitos. Solamente podía librarse de la vigilancia marital durante cortos instantes y sin tranquilidad absoluta. Buscaba un recurso, una estratagema, y acabó por encontrar una que le parecía maravillosa. La señora, no sabiendo qué hacer, se acostaba pronto, mientras que Bombar, jugando al whist en el café del comercio, se retiraba todos los días a las nueve y media en punto. Imaginó que Victoria, la criada, le aguardase de noche en el pie de la escalera en el vestíbulo a oscuras. A pesar de todo, nunca. Empleada más de cinco minutos en esas alegrías, temeroso de una sorpresa. Pero al fin, cinco minutos bastaban para satisfacerle, y de cuando en cuando regalaba un luis de oro a la moza, pues era espléndido en sus aventuras. Reía del engaño y triunfaba, repitiendo en altavoz como el barbero del rey Midas, en los cañaverales del río pescando. Ya cayó uno más, patrona. Y el placer del engaño le compensaba de todo lo que había de incompleto y de vulgar en el goce. Pero cierta noche halló, como de costumbre, a Victoria en el vestíbulo, aguardándole al pie de la escalera. Ella estaba sin duda más animada que solía, y este atractivo le hizo prolongar hasta diez minutos el entretenimiento. Cuando entró en la alcoba conyugal, no vio allí a la señora. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, y vencido por una cruel angustia, se aplomó en una butaca. La mujer apareció con una bujía en la mano. El marido preguntó, estremeciéndose, «¿De dónde vienes?» Ella respondió tranquilamente, «De la cocina debe ver un vaso de agua». Bombard hizo lo posible por tranquilizarse. La inglesa se mostró dichosa y confiada. Esto lo animó. Cuando entraron en el comedor, a la mañana siguiente, para tomar su almuerzo, Victoria puso en la mesa un plato de chuletas. La señora Bombard, dándole un luis de oro que llevaba en la mano, dijo con voz tranquila y grave, «Toma, hija mía, toma los veinte francos de anoche que te había acogido, te los devuelvo». La muchacha, sorprendida, estúpida, tomó la moneda, mientras Bombard, aterrado, abría unos ojos enormes. Fin Dichu Cuento de Maupassant Bajando la espaciosa escalera del círculo, caleada como un invernadero por el calorífero, el varón de Mortian no había pensado en abrocharse el capán de pieles, así que, cuando salió a la calle, sintió un hondo estremecimiento de frío, uno de esos estremecimientos bruscos y penosos que ponen tan triste al hombre como una pena. Había perdido algún dinero, y su estómago desde así algún tiempo le hacía padecer, no permitiéndole comer a su antojo. Iba a regresar a su casa y, de repente, el recuerdo de su espaciosa habitación vacía, del acallo, dormido en la antecámara, del gabinete en el que el agua tibia para el lavatorio de la noche silba suavemente sobre la estufilla de gas, del amplio lecho, antiguo y solemne, como un lecho mortuorio, hizo penetrar hasta el fondo del corazón, hasta el fondo de la carne, otro frío más doloroso aún que el del aire helado. Hacía algunos años que sentía sobre él ese peso de la soledad que aplasta a veces a los solterones. En otro tiempo había sido fuerte, avispado y jovial, consagrando todos los días al deporte y a todas sus noches a fiestas. Y ahora se entorpecía y nadie le causaba placer. Los ejercicios le fatigaban, las cenas y hasta las comidas le sentaban mal y las mujeres le fastidiaban tanto como le divirtieran en otro tiempo. La monotonía de las veladas idénticas de los mismos amigos encontrados en el mismo paraje en el círculo de la misma partida con los mismos días de suerte y de desgracia, de las mismas opiniones acerca de las mismas cosas, de los mismos chistes en los mismos labios, de las mismas bromas acerca de los mismos asuntos, de las mismas maledicencias acerca de las mismas mujeres, le desanimaban hasta el punto de hacerle pensar a veces en el suicidio. No podía ya con aquella vida regular y vacía, tan trivial, tan ligera y tan pesada al propio tiempo, y deseaba algo tranquilo, reposado, confortable, sin saber que. Cierto que no pensaba en casarse, porque no se sentía con valor para condenarse a la melancolía, a la servidumbre conyugal, a esa odiosa existencia de dos seres que, constantemente juntos, se conocen hasta el punto de no decirse una palabra que el otro no haya previsto, de no tener una idea, un deseo, un juicio que el otro no adivine. Opinaba que no puede verse con agrado a una persona, sino cuando se la conoce, poco, cuando en ella queda algo misterioso por explorar, cuando se muestra algo inquietante y velada. le hubiera convenido una familia que no fuese tan familia, donde poder pasar solo parte de su existencia y volvió a acordarse de su hijo. Hacía un año que pensaba constantemente en él, sintiendo crecer su anhelo de verle, de conocerle. Le habría tenido cuando joven en medio de circunstancias dramáticas y tiernas. El niño, enviado a mediodía, había sido educado cerca de Marsella sin conocer jamás el nombre de su padre. Este pagó primeramente el salario de la nodriza, luego el colegio, luego lo que necesitaba para vivir y luego la dote para un matrimonio razonable. Un notario discreto había servido de intermediario sin revelar nada jamás. El varón de Mordián sabía, pues, solamente, que un hijo de su sangre vivía en tal punto cerca de Marsella, que pasaba por inteligente y bien educado, habiendo contraído matrimonio con la hija de un arquitecto contratista, cuyo negocio lo había heredado. Le habían enterado también de que ganaba mucho dinero. ¿Por qué razón no había de ir a ver a aquel hijo desconocido sin descubrirse, a fin de estudiarle y adquirir la certeza de que en caso de necesidad encontraría un buen refugio en aquella familia? Había hecho en grande las cosas, dando una buena dote, aceptada con gratitud. Tenían por consiguiente la certeza de no chocar con un orgullo excesivo y la idea y el deseo, sentidos a diario, de marchar al mediodía, se hacían en él irritantes cual un comenzón. Le impulsaba el propio tiempo un extraño enternecimiento de egoísta. pensando en aquella casa risueña y caliente a orillas del mar donde encontraría una nuera joven y bonita a sus nietecillos con los brazos abiertos y a un hijo recordándole la aventura deliciosa y breve de sus lejanos días. Lo único que lamentaba era el haber dado tanto dinero y que aquel dinero hubiera crecido en manos del joven lo que no le permitía presentarse como bienhechor. Caminaba pensando en todo esto con la cara semioculta en el cuello de su gabán y se decidió bruscamente. Pasaba un coche de alquiler le llamó y se hizo llevar a casa y cuando su ayuda de cámara después de despertarse abrió la puerta le dijo Luis mañana marcharemos a Marsella donde estaremos probablemente quince días haz los preparativos necesarios. Corría el tren a lo largo del arenoso Ródano atravesando después amarillentas llanuras pueblos claros un extenso país cerrado a lo lejos por desnudas montañas. El varón de Mordiam despertando después de una noche se miraba con melancolía en su espejito de viaje la cruda luz del mediodía le mostraba arrugas que aún no se había visto un estado de decrepitud desconocido en la mortecina claridad de las habitaciones parisienses y se decía examinando su pata de gallo sus párpados ajados y las arrugas de su frente diablos no sólo he perdido la frescura estoy muy viejo y su deseo de reposo aumentó súbitamente con un anhelo vago nuevo en él de tener sobre las rodillas a sus nietecillos cuando un harapiento de cinco a seis años se dejó ver dando la vuelta a un arbusto que estaba entonces le había ocultado y permaneció en pie al borde del camino mirando a aquel señor con sus redondos ojos mortian se le acercó buenos días niño el muchacho no dijo nada inclinándose el varón le cogió entonces en brazos para hacerle unas caricias pero sofocado por un fuerte olor de ajo del cual parecía impregnada enteramente la criatura la dejó nuevamente en el suelo murmurando oh es el hijo del jardinero y se encaminó hacia la casa la ropa blanca rodillas servilletas camisas delantales y trapos se secaban en un cordel delante de la puerta y un batallón de calcetines alineado sobre las cuerdas superpuestas llenaba toda la ventana semejantes a las paradas de salchichas que adornan las choricerías el varón llamó se presentó una sirvienta verdadera sirvienta del mediodía sucia y despeinada cuyos cabellos le caían en mechones sobre el rostro cuyo zagalejo bajo la acumulación de manchas que le ensombrecían conservaba de su antiguo color ciertos tonos chillones una apariencia de feria campestre y de vestido de saltimbanquis él preguntó ¿está en casa el señor Dichu? en otro tiempo como la broma de calavera escéptico había dado ese nombre al hijo desconocido para que no se ignorase que había sido hallado bajo una col la muchacha repitió ¿pregunta usted por el señor Dichu? ¿sí? está en la sala trabajando en sus planos dígale usted que el señor Merlín desea hablarle la criadaña dio sorprendida ¿eh? entre usted si quiere verle y gritó señor Dichu una visita entró el barón y en una sala espaciosa ensombrecida por las ventanas a medio cerrar divisó gentes y cosas que le parecieron sucias en pie ante una mesa sobrecargada de objetos de todas clases un hombrecillo calvo trazaba líneas en un ancho papel interrumpió su trabajo y dio dos pasos su chaleco entreabierto su pantalón desabrochado y los puños levantados de su camisa indicaban que tenía mucho calor y calzaba unas botas llenas de barro que demostraban había llovido antes unos días preguntó con marcado acento meridional ¿a quién tengo el honor? al señor Merlin vengo a consultar usted porque quisiera adquirir un terreno para edificar ah vamos muy bien y Dichy volviéndose hacia su mujer que hacía media en la sombra añadió limpia una silla Josefina Mordian reparó entonces en una mujer joven que parecía vieja ya como se es vieja a los veinticinco años fuera de la capital por falta de cuidados de lavados repetidos de todas las minuciosas curiosidades de todas las pequeñas atenciones del tocador femenino que inmovilizan la frescura y conservan hasta cerca de los cincuenta años en encanto y la belleza con un pañuelo sobre los hombros y los cabellos hermosos cabellos espesos y negros pero que se adivinaban poco peinados recogidos de cualquier modo al arco hacía una silla unas manos de criada y quitó de encima de ella un vestido de niño un cuchillo un pedazo de cinta un tiesto de flores vacío y un plato manchado de grasa enseguida ofreció el asiento al visitante el balón el balón lo utilizó notando entonces que sobre la mesa de trabajo de Dichy había además de los libros y los papeles dos escarolas recién cogidas una hofaina un cepillo de la cabeza una servilleta un revólver y varias tazas sucias el arquitecto vio su mirada y dijo sonriendo dispese usted hay algún desorden en el salón cosas de los niños y aproximó su silla para hablar con el cliente dice usted que desea comprar un terreno en las cercanías de Marsella su aliento aunque distante llevó al balón ese olor de ajo que despiden las gentes del mediodía lo mismo que las flores su perfume Bordian preguntó es hijo usted un niño que he encontrado bajo los plátanos si señor el segundo tiene usted dos tres caballeros a razón de uno cada año y Dichy parecía lleno de orgullo el varón pensaba si todos huelen lo mismo su alcoba ha de parecer un invernadero agregó si quisiera un bonito terreno cerca del mar en una pequeña playa desierta entonces Dichy se explicó tenía diez veinte cincuenta cien o más terrenos en aquellas condiciones y a todos precios y para todos los gustos hablaba como corre una fuente risueño satisfecho de sí mismo moviendo su cabeza calva y redonda y Bordian se acordaba de una mujercita rubia delgada algo melancólica y que decía tan tiernamente amado mío que la sola memoria vivaba la sangre en sus venas aquella criatura le había amado con pasión con locura por espacio de tres meses luego habiendo quedado encinta hallándose ausente su marido que era gobernador de la colonia había huido se había ocultado loca de desesperación y de terror hasta el nacimiento del niño que Bordian se llevaba una noche de verano y que no volvieron a ver ella murió tísica tres años después en la colonia de su marido con quien había ido a reunirse y él tenía delante a su hijo que le decía haciéndole sonar las sílabas finales como notas metálicas ese terreno caballero es una ocasión única y Bordian recordaba la voz ligera como el roce de la brisa cuando murmuraba amado mío nunca nos separaremos y recordaba aquella mirada azul dulce profunda cariñosísima contemplando los ojos redondos azules también pero inexpresivos de aquel ridículo hombrecillo que sin embargo le parecía su madre sí se le parecía cada vez más a cada segundo que pasaba se le parecía en la entonación en los gestos en todo se le parecía como el mono se asemeja al hombre tenía de ella mil rasgos deformados irrescusables irritantes que indignaban el varón sufría repentinamente acosado por aquel parecido que aumenta sin cesar exasperante enloquecedor torturándole como una pesadilla como un remordimiento dijo cuando podríamos ver ese terreno pues mañana mismo si usted quiere sí mañana a qué hora a la una perfectamente el niño encontrado en la alameda apareció en la puerta abierta gritando padre nadie le respondió mordián estaba en pie con un deseo de huir de correr que hacía temblar sus piernas aquel padre le había herido como una bala a él iba dirigido para él era aquel padre que olía a ajo oh qué perfume tan delicioso el que despedía a la amiga de otro tiempo dichux le acompañaba hasta la puerta es de usted esta casa le preguntó el varón sí señor la he comprado no hace mucho y me complazco en decírselo soy un hijo del acaso y no lo oculto me enorgullezco de ello no tengo nada que agradecer a nadie soy hijo de mis obras todo me lo debo a mí mismo el niño que permaneciera en el umbral gritaba nuevamente pero a lo lejos padre mordían estremeciéndose a cada momento presa del horrible pánico huía como se huye ante un gran peligro va a adivinar quién soy va a reconocerme pensaba va a acogerme en sus brazos y a gritarme también padre dándome en la cara un beso perfumado de ajo hasta mañana caballero hasta mañana a la una avanzaba el carruaje por el blanco camino cochero a la estación y oía dos voces una lejana y dulce la voz débil y triste de los muertos que decía amado mío y la otra sonora aguda horrible que gritaba padre como se grita a ese cuando un ladrón huye por las calles de la ciudad al siguiente día por la noche al entrar en el círculo el conde de Trelly le dijo hacía tres días que no le veíamos ha estado usted enfermo sí una pequeña indisposición de en cuando en cuando me ataca la jaqueca fin la confidencia por maupasanta la baronesita de Gregory dormitaba en su chaselón cuando la marquesita de Rendetón entró bruscamente con aire agitado el corpiño un poco chafado el sombrero algo torcido y se desplomó en una silla diciendo uff ya está su amiga que sabía de ordinario era tranquila y dulce se había incorporado muy sorprendida y preguntó qué qué es lo que está la marquesa que parecía incapaz de estarse quieta se levantó empezó a caminar por la habitación y después se arrojó al pie del chaselón donde reposaba su amiga y cogiéndole las manos dijo escucha querida júrame que no repetirás lo que voy a confesarte te lo juro por tu salvación eterna por mi salvación eterna pues bien acabo de vengarme de Simón la otra exclamó oh has hecho muy bien ¿verdad? imagínate que desde hace seis meses se había vuelto aún más insoportable que antes pero insoportable en todo cuando me casé con él sabía perfectamente que era feo pero lo creía bueno como me he engañado había pensado sin duda que lo amaba por sí mismo con su barrigón y su nariz roja porque empezó a hacerme arrullos como un tortolito a mí ya comprendes eso me hacía reír y de ahí que lo llamara pichón los hombres realmente tienen ideas muy raras sobre sí mismos cuando comprendió que sólo te sentía amistad por él se volvió desconfiado empezó a decirme cosas agrias a calificarme de coqueta de libertina de no sé qué y luego la cosa se puso más seria a consecuencia de de es muy difícil de contar en fin estaba enamoradísimo de mí enamoradísimo y me lo probaba a menudo demasiado demasiado a menudo o querida menudo suplicio ser amada por un hombre grotesco no realmente yo no podía más no podía más es como si te arrancaran un diente todas las noches peor que eso mucho peor en fin figúrate entre tus amistades a alguien muy feo muy ridículo muy repugnante con una gruesa panza eso es lo horrible y gruesas pantorrillas velludas lo ves no bueno pues figúrate que ese alguien es tu marido y que todas las noches ya entiendes no es odioso odioso a mí me daban náuseas verdaderas náuseas náuseas en mi hijo faina de veras no podía más debería de existir una ley que protegiera a las mujeres de esos casos pero figúrate eso todas las noches guau qué asco no es que yo haya soñado con amores poéticos no jamás ya no se encuentran todos los hombres en nuestro mundo son palafreneros o banqueros solo les gustan los caballos o el dinero y si les gustan las mujeres es a la manera de los caballos para exhibirlas en sus salones como quien exhibe en el bosque un par de alazanes nada más la vida es hoy tal que el sentimiento no puede desempeñar en ella el menor papel vivimos pues como mujeres prácticas e indiferentes los mismos amoríos no son sino encuentros regulares en los que se repiten cada vez las mismas cosas por quien podríamos además sentir un poco de cariño o de ternura los hombres nuestros hombres no son en general sino maniquís correctos que carecen de toda inteligencia y de toda delicadeza si buscamos si buscamos un poco de ingenio como quien busca agua en el desierto llamamos a nuestro lado a los artistas y vemos llegar a unos presumidos insoportables o a unos bohemios mal educados yo busco un hombre como diógenes un solo hombre en toda la sociedad parisiense pero ya no estoy muy segura de encontrarlo y no tardará en soplar mi farol volviendo mi marido como me da auténtica repugnancia verlo entrar en mi habitación en camisa y calzoncillos empleé todos los medios todos lo que oyes para alejarlo y para desanficcionarlo de mí al principio se puso furioso y luego le entraron celos me imaginó que lo engañaba en los primeros tiempos se contentaba con vigilarme miraba con ojos de tigre a cuantos hombres venían por casa y después se inició la persecución me siguió por todas partes empleó métodos abominables para sorprenderme luego no me dejó charlar con nadie en los bailes se quedaba plantado detrás de mí alargando su cabezota de perro en cuanto yo decía una palabra me perseguía al buffet me prohibía bailar con este o aquel se me llevaba en pleno cotillón me volvía estúpida y ridícula y me hacía pasar por lo que no soy es entonces cuando dejé de mostrarme en sociedad en la intimidad la cosa se puso aún peor imagínate que ese miserable me calificaba de de no me atrevería a decir la palabra de ramera si amiga mía me decía por las noches con quien te has acostado hoy yo lloraba y él estaba encantado y después aún se puso peor la semana pasada me llevó a cenar a los campos elíseos el azar quiso que bucking dac estuviera a la mesa vecina y entonces Simón empieza a aplastarme los pies con furia y rezonga por encima del melón tú le has dado una cita bestia inmunda espera y verás entonces jamás te figurarías lo que hizo querida quitó suavemente el alfiler de mi sombrero y me lo clavó en el brazo yo lancé un grito enorme acudieron todos y entonces representó una horrorosa comedia de pena ya sabes en ese momento me dije me vengaré y además sin tardar tú qué hubieras hecho oh me habría vengado bueno pues ya está ¿cómo? ¿qué? ¿no comprendes? sí querida sin embargo bueno pues sí sí ¿qué? vamos piensa en su cabeza ¿la ves? bien ¿no? con su gorda cara su nariz roja esas patillas caídas como orejas de perro sí piensa que con todo eso es más celoso que un tigre sí bueno pues me he dicho voy a vengarme por mí solita y por Mary pues contaba con decírtelo aunque solo a ti faltaría más piensa en su cara piensa también que 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 es ¿cómo? ¿le has? oh sobre todo no se los digas a nadie querida júramelo de nuevo pero piensa que cósmico es piensa me parece totalmente cambiado desde ese momento y me río sola yo sola piensa en su cabeza la baronesa miraba a su amiga y la loca risa que ascendía a su garganta brotó entre sus dientes se echó a reír pero a reír como si le dieron ataque de nervios y con las dos manos sobre el pecho el rostro crispado la respiración entrecortada se doblaba hacia delante como para caer de bruces entonces la marquesita soltó el trapo a su vez sufocándose repetía entre dos cascadas de grititos piensa piensa no es divertido dime piensa en su cabeza piensa en sus patillas en su nariz piénsalo no es divertido pero sobre todo no lo digas no lo digas nunca estaban casi sofocadas incapaces de hablar llorando con lágrimas auténticas en aquel delirio de alegría la baronesa se calmó primero y palpitante aún dijo oh cuéntame cómo lo hiciste cuéntame es tan divertido tan divertido pero la otra no podía hablar balbucía cuando tomé mi decisión me dije vamos deprisa tiene que ser enseguida y lo he hecho hoy 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 lo he hecho hoy sí hace un rato y le dije a Simón que viniera a buscarme a tu casa para divertirnos va a venir ahora mismo va a venir piensa 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 en su cabeza al mirarlo la baronesa en su casa ¿con qué pretexto? una colecta para los huérfanos cuéntame cuéntame rápido cuéntame se quedó tan extrañado al verme que no podía hablar que no podía hablar y después me dio dos luises para mi colecta y luego cuando me levantaba para irme me preguntó por mi marido entonces fingí no poder contenerme más y le conté todo lo que me pasaba en el corazón lo pinté con tintas más negras de las que tiene eso sí entonces Bapignac se emocionó buscó algún medio de ayudarme y yo empecé a llorar pero como se llora cuando se quiere me consoló me hizo sentarme y después como yo no me calmaba me besó yo decía ¡ay! pobre amigo mío pobre amigo mío él repetía pobre amiga mía pobre amiga mía y seguía besándome seguía hasta el final así fue después tuve una terrible crisis de desesperación y recriminaciones ¡oh! lo traté lo traté como al mayor de los miserables pero sentía unas ganas locas de reír pensaba en Simón en su cabeza en sus patillas imagínate imagínate ya está ocurra lo que ocurra ya está y él que tenía tanto miedo de eso puede haber guerras terremotos epidemias podemos morir todos pero ya está nada puede ya impedirlo piensa en su cabeza y dite ya está la baronesa que se ahogaba preguntó ¿volverás a ver a Bobignac? no nunca faltaría más he tenido bastante no valdría más que mi marido y recomenzaron a reír las dos con tanta violencia que tenían sacudidas de epilépticas un timbrazo detuvo su alegría la marquesa murmuró es él míralo se abrió la puerta apareció un hombre corto un hombretón de tez rubicunda y labios gruesos con patillas caídas revolvía unos ojos irritados las dos jóvenes lo miraron un segundo después se dejaron caer bruscamente sobre el chaislón en el delirio de risas que gemían como entre horribles sufrimientos y él repetía con voz sorda ¿qué? ¿están ustedes locas? ¿están ustedes locas? ¿están ustedes locas? fin